A la Asamblea Departamental llegaron dos nuevos proyectos, uno de ellos serán los recursos para el programa de alimentación escolar el próximo año, y otro de los proyectos son algunas adiciones que se realizarán. A la Asamblea Departamental de Arauca llegaron dos nuevos proyectos por parte del gobierno departamental, uno será para darle continuidad al programa de alimentación escolar para el próximo año. Sí, efectivamente el gobierno departamental ha radicado nuevos proyectos en la Asamblea que van a ingresar a ser parte del estudio de esta Asamblea, y dentro de eso es un proyecto por medio del cual solicita unas vigencias futuras excepcionales, que son principalmente para el tema de la alimentación escolar. Este es un proyecto que trae ya un concepto de la Procuraduría, donde lo que se busca es que no se interrumpa para que de manera rápida, para que tenga celeridad en el nuevo año y se pueda garantizar a los alumnos este tema de la alimentación escolar, porque lo contrario, pues hemos visto en años anteriores que mientras se desarrolla el trámite contractual, pues ha pasado prácticamente medio año y los perjudicados es toda la comunidad estudiantil del departamento. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Hernando Henao, manifestó que también se radicó un proyecto donde se solicitan algunas adiciones. Sí, hay un segundo proyecto que es donde se solicitan unas adiciones al presupuesto de la vigencia 2019, acá este es un proyecto para adicionar unos recursos de unos rendimientos financieros, de recursos del FOMPES, de recursos de educación y también pues vienen algunos recursos que han venido generando también unos rendimientos financieros en otras fuentes, en algunas cuentas bancarias y es en las que se pretenden hoy adicionar a algunos proyectos que están en desarrollo para el cumplimiento del plan de desarrollo, humanizando el desarrollo del gobernador Ricardo Alvarado. Para el presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, los primeros proyectos radicados fueron aprobados. No, hay varios proyectos, hay unos proyectos que inclusive como son el tema de las vigencias expiradas, que ya algunos salieron de esta corporación, hay otros porque han sido varios proyectos de vigencia expiradas, hay unos que están en segundo debate, están en comisión, pero lo que quiero decirle en este momento a la comunidad araucana es que la Asamblea Departamental se ha ocupado de manera responsable de cada uno de ellos y en este mes que resta, porque terminamos sesiones el próximo 30 de noviembre, pues en este tiempo vamos a terminar de estudiar los proyectos que en este momento aún están en comisión. Las sesiones de la Asamblea Departamental culminarán el 30 de noviembre del presente año.